Ya me enteré que fuiste de lengua larga a contarles a todo el mundo que yo había hecho plagio. Pues te felicito, Lino. Muy bien hecho. Pero esto no se va a quedar así. Tú, al igual que el resto de imbéciles, van a pagar caro. ¡Suscríbete al canal! Por acá de las fábricas, ya se te hace de suerte. Vamos a ir a cada vez. Por acá, vos remagas. Princesa condenada, tu resto no se escucha. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!